¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyendas! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal esta semana de Summons? ¿Qué tal? ¿Son Summons bastante, bastante feos en general? Sí. La neta, ¿no? Así como que todos los tickets que teníamos para que no hubiera nada, ¿no? Como vieron. Sí, pues Frank nomás sacó un LR y yo saqué varios, varios caminos de cartas que fue como... ¡Ah! Sí, yo quería algo nuevo. Es que ese Goku Youth hubiera estado padrísimo, güey. Pero... ¿Sabes cuánto me tardé en hacerlo LR? ¿Cuánto? 15 minutos, güey. Vaya. Eso sí, sí está... Ah, y 20 de 20. Sí, mira, ya. Ya me acabé ese güey. Ya, ahí está. Ah, huevo. Pero bueno, muchachos. En esta ocasión les vamos a traer Summons de los nuevos Summons. ¡Gracias! Vamos a... Ahora sí que Frank y yo lo hicimos en una reunión. Que estábamos, estábamos muy hypeados, entonces los hicimos juntos. Y pues lo que vamos a hacer es, vamos a tener... Todo con una distancia y todo eso, ¿eh, muchachos? Sí, sí, tranquilos. Siempre nos cuidamos. Si él y yo nos vemos, tenemos alcohol de por medio, que es lo que nos permite no tener coronavirus. Es correcto. Y este. Nada, siempre nos cuidamos, muchachos. Y ustedes también cuídense, por favor. Así es. Y pues ahora sí que el video de hoy y el video de mañana son los Summons de Frank, los Summons de mis Summons, y pues van de corrido y vamos a comentar un poquito, acabando los Summons, ¿ok? Ok. Vamos a ver tus Summons, güey. Vamos a ver mis Summons, güey, güey. Jajajaja. ¡Vamos a ver mis Summons, güey! ¡Vamos a ver mis Summons! ¡Vamos a ver mis Summons! ¡Vamos a ver mis Summons! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, llegamos! Gracias por ver el video. 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 Entonces tiene ya dos caminos que están chidos. El Gogeta de físico es el último camino que necesitaba. Entonces está poca madre eso. Es un LR que ya tengo, Rainbow, aparte del vellito de intelecto. Ok, wow. Otros Bujans, perdón, Bujano, otro Bu, el de Strength, el de Transformation Boost. Entonces no me fue mal, pero no me salieron los LRs. Así que, asputa, güey, nomás yo quería este, güey. Buah, era justo lo que yo quería, güey. Sí. No, no lo era. Sí, no, pero, o sea, te digo, no me puedo quejar, pese a que la neta sí me hubiera gustado algo nuevo. No me hubiera gustado, obviamente, los nuevos LRs, Tenching Han tal vez, que es más o menos buena carta. O un dupe de Gohan me hubiera encantado. Claro. Sí, sin bronca me hubiera encantado. Y, por ejemplo, Majin Vegeta. Majin Vegeta, que no lo tengo, ¿no? Pues sí. Pues, 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 pues. Pues eso fue. Eso fue. Te fue bien, pero no te fue muy bien. No me fue muy bien, correcto. ¿Cómo? Te fue bien. Sí. ¿Cómo estás ahí? Bien. Bien, bien. Casual, bien, bien. Bien, casual, normal. Correcto. Pero, pues, a ver qué tal me va yendo para los siguientes. Esperemos que bien, muchachos. Así es. Y mañana, mañana, tocan los míos. Para los tuyos, Frankie. ¿Por qué? Uy. Los nervios. Spoiler. Van a ver, muchachos. Al final de cada multi le salió un SSR. Por si no sabían. Es correcto, muchachos. Pero bueno, muchachos. Ahí lo dejamos. Si te gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan, por favor. Por favor, síganos en el Discord, síganos en Twitch, por favor, en el Twitch de Frank, no en nuestro Twitch, no somos comunistas, es el Twitch de Frank. Síganle, suscríbanse, por favor, sigan docaneando, por favor. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós. Gracias.